de una excelente guitarrista paraguaya, amiga de nosotros además, que vino con su guitarra y con muchas cosas importantes para contarnos. Berta, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por haberme invitado, por haberme dado esta oportunidad de estar en contacto con la gente que gusta de la guitarra. Berta, tenemos entendido que tú hace tiempo estás radicada en Montevideo. Claro, hace siete años que estoy acá. Siete años. Tú viniste con alguna intención a Montevideo, ¿por qué motivo elegiste venir a Montevideo? Claro, yo elegí venir a Montevideo desde el momento en que decidí que mi vocación más fuerte era la guitarra y que quería dedicar el resto de mi vida y mis mejores esfuerzos a tratar de dominar este instrumento. Entonces, siempre estuve movida por la excelente referencia que tenía de la escuela del maestro Abel Carlebaro. Entonces, como un amigo, me dio el teléfono al maestro Carlebaro, yo le llamé a él y él gentilmente me dijo que sí, que me esperaba y que podía darme clases. Entonces, agarré unas cosas así de apuro y me vine para acá. Y después, con el tiempo, fui afincándome, empecé a tomar clases con Carlebaro, después conocí a Eduardo Fernández, tomé clases con él, con Mario Paisé, con Alfredo Escande, con Ramiro Agriel, con Cristina Zárate, con muchos maestros de la guitarra cabra. Y bueno, y es así que me fui quedando. Y bueno, y aquí estoy, me casé con un uruguata, así que... Nosotros hace unos programas, habíamos comentado con Alfredo, de que Uruguay, Montevideo, es un poquito, si se quiere, la capital de la guitarra internacional. Por los valores que tenemos, ya sea Abel Carlebaro, Eduardo Fernández, Álvaro Pierdi. Porque tú podrías haber ido a Londres, o a Estados Unidos, o a España, que aparentemente sería la meca de la guitarra, pero sin embargo viniste a Montevideo. Claro, claro. Es que hace un tiempo le he escuchado decir a Federico García Vigil que quizás los uruguayos eran campeones del mundo en guitarra. Es un poco simpático escucharlo, pero es que es así, ¿verdad? Y quizás yo lo pueda decir porque como soy paraguaya, entonces puedo decirlo sin ningún temor, ¿verdad? Uruguay debe tener la mejor escuela de guitarra del mundo, ¿verdad? Y debe ser un honor para los uruguayos tener gente como la que nombraste, ¿no? Y un honor para nosotros contar contigo en nuestro programa. Y nos gustaría que tocaras algo, porque los televidentes deben estar preciosos de poder escucharte. Bueno, gracias. Voy a tocar un par de canciones populares catalanas en el arreglo de Miguel Llobet, que son El Noy de la Madre y La Canción del Ladrón. ¡Gracias! 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 Un instante y seguimos disfrutando del arte de Berta Rojas, excelente guitarrista paraguaya. Bueno, continuamos entonces con la visita de Berta Rojas. Al comienzo del programa dijimos que Berta tenía cosas importantes para contarnos, además de regalarnos sus interpretaciones de guitarra. Hay un concurso internacional de guitarra en Asunción. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de todas las actividades que se van a hacer en este año para celebrar el año cincuentenario de la muerte de Agustín Barrios, acaecida en El Salvador en el año 44. Barrios, que es una joya para la guitarra paraguaya y de toda América. Vivió un montón de años acá en el Uruguay, como comentabas antes. Y bueno, nosotros tenemos ganas este año de reivindicarnos con la figura de Barrios y hacer una serie de celebraciones del Ministerio de Educación en Paraguay y también de la Intendencia de Asunción. Lo que la Intendencia tiene planeado hacer es el primer concurso y festival internacional de guitarra Agustín Barrios, que se va a realizar entre el 14 y el 19 de noviembre en el Centro Paraguayo Japonés, que es un centro hermoso, que tiene un auditorio muy lindo para 500 personas, ¿verdad?, donde se van a desarrollar todas las actividades. Como miembros del jurado de este concurso están el maestro Abel Carlevaro, la maestra Graciela Pomponio, de Argentina, Enrique Pinto, de Brasil, el maestro Hopkinson Smith, de Suiza, y además el maestro Felipe Sosa, de Paraguay. Y además... Yo creo, Berta, que se va a acercar hasta Asunción, John Williams, a quien ya hemos pasado en programas anteriores y los televidentes ya lo están conociendo también, que va a venir a tocar a Asunción. Exacto. El vato aceptó hace muchísimos años que el consulado británico le está invitando para que venga a Paraguay, ¿verdad?, ya que él tiene un rol protagónico en la difusión de las obras de barrios, ¿verdad?, ya que la primera grabación que se conoce, enteramente dedicada a obras de barrios, pertenece a Williams, ¿verdad?, y que fue quizás uno de los motivos más fuertes que ayudó a la difusión de sus obras, ¿verdad? Entonces John Williams va a estar tocando el 18 de noviembre, entre la semifinal y la final, un concierto, en este centro paraguayos japonés del que te hablaba. Bueno, se va a hacer. Sí, yo creo que sí. Hay un comentario que hizo John Williams con respecto a barrios que lo considera el mejor compositor de guitarra de la primera mitad del siglo. Creo que es importante. Es muy importante. Y bueno, nosotros estamos muy orgullosos de todo este emprendimiento, ¿verdad? Y bueno, tenemos algunos premios que son interesantes en este concurso. El primer premio son 3.000 dólares. Además, una presentación en el Salón de las Américas en Washington con pasaje, viático, estadías, todo cubierto. Ese es el primer premio. Después hay un segundo premio de 1.500 dólares. Y hay dos premios de 700 dólares cada uno de ellos dedicados. Uno a la mejor interpretación de una obra de Agustín Barrios y el otro a la mejor interpretación de una obra latinoamericana. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo los guitarristas para inscribirse para ese concurso? ¿Y con qué límite? ¿Cuál es? Ahí va. No hay límite de edad. Esto es un punto importante. No hay límite de edad. Y la fecha límite, porque se van a seleccionar un máximo de 30 concursantes, ¿verdad? Cuyos gastos de alojamiento serán cubiertos por la organización, ¿verdad? Entonces, la fecha límite para el recibo de las inscripciones es el 12 de agosto. Bueno. Así que hay que prepararse. Los guitarristas uruguayos a prepararse para participar. Berta, ¿qué te parece si tocamos alguna otra cosa? Bueno. Voy a tocar el Capricho Árabe de Tarre. El Capricho Árabe de Tarre Música 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 Es un concierto que además me llega mucho al corazón, porque es en beneficio de las obras del Padre Cacho. Esto va a ser en la Sala de Ferreira, 17 de junio a las 19.30 horas. Cita obligada, cita obligada para todos. Entonces, viernes, 17 de junio, 19.30 horas. Esa es la actividad inmediata de verla. Hay otra actividad pasada, pero cuyo resultado es presente. Tengo yo aquí un compacto que tú grabaste, en el cual se salda un poquito cierta deuda en la que tú has quedado hoy con nosotros. Porque hablamos mucho de barrios y no has tocado nada de barrios ni tenés pensado tocar. Pero el compact, creo que tú vas a contar sobre eso, está dedicado enteramente a Agustín Barrios. Claro. Este es un trabajo que grabamos acá en el Uruguay con dos queridos amigos que son Gustavo Goldman y Roberto Furtado. Y que empezó un poco como un juego, ¿verdad? De ir grabando a ver cómo quedaba. Y finalmente nos fuimos enganchando con el material y terminamos haciendo un disco todo dedicado a obras de Agustín Barrios. Lo que tiene de repente este disco es que son todas tomas en vivo, ¿verdad? Es decir, no hay cortes, no hay edición, digamos, ¿verdad? Así que es un testimonio fiel de cómo toca un intérprete en vivo, ¿no? Sí, chulo. Que por ahí no coincide mucho con un... como estamos acostumbrados a escuchar un material. Una preparación de laboratorio. Claro, claro. Una preparación de laboratorio, ¿verdad? Incluye 10 obras originales para guitarra de Agustín Barrios. Y, bueno, también yo creo que la mayoría de los amigos, después que te han oído a ti, van a correr a un... Bueno, ¿y ahora qué vas a tocar, Berta? Voy a tocar Asturias del Beni. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video